Tengo la gran fortuna de estar de pie, donde en algún momento por allá, en los años 1600, se colocó la primera piedra de esta majestuosa hacienda, por Francisco Javier Vizcarra, un español de abolengo, de profesión, experto en la minería, y que vino a esta tierra, nuestra tierra, nuestro México, y por allá en el norte del país y sur, por ahí casi en Sinaloa, pues comenzó a dedicarse a esto de la minería y pues fue creciendo en dinero, en poder, pero un día viene y se enamora de este lugar, tanto que decide construir esta hermosa, maravillosa hacienda, una hacienda que hasta el día de hoy se conserva íntegra. Sí, pero Francisco Javier Vizcarra, no sé en qué momento, cómo, qué, no conozco los datos precisos, pero le venden por allá, en los años 1900, poco antes, a la familia Palomar. Sí, y la familia Palomar prosigue con la tradición y la fuerza que traía esta hacienda, una hacienda, amigos, que tenía el poder económico lo bastante grande como para pertenecer a la sociedad, a la alta sociedad del porfiriato, imagínense. Más o menos, poco más de 24 mil hectáreas, que colindaban con otros lugares, fácilmente y rápido traían rebaños de ovejas de Querétaro, imagínense. Pero esta hacienda se destinaba y se dedicaba a lo que viene siendo la crianza de toros de lidia, la crianza de reces para la carne, para el consumo, seguramente cerdos, vacas lecheras. Pero no me quiero enfocar mucho en la historia de esta hacienda, si quieren ver más, no se pierdan estos videos en este canal, La Vida del Rancho. Lo que les quiero dar a entender en realidad, es que aquí también se crearon caballos, buenísimos, de primera. Y para hablar de caballos, me queda muy flojo este saco para poder decirles del caballo que les voy a hablar. En estas viejas bardas, que en algún momento debieron de lucir muy bonitas, probablemente esto eran unos corrales. Aquí cada día temprano se levantaban, casi madrugada, los caporales, para empezar a arriar el ganado que había que bajar de las altas serranías, traerla a los llanos, reunirla para hacer el conteo y darle las cuentas al amo, al hacendado. Bueno, sí amigos, después de que Francisco Javier Vizcarra, español de abolengo, minero, como ya les había dicho, vendiera esta propiedad, pasara a manos de la familia Palomar, se siguió con la tradición y lo que esta hacienda significaba económicamente. Y fue que aquí nacieron caballos como este. Un caballo prieto azabache. Vean nomás qué bonito, ejemplar, qué preciosidad de animal, altanero, orgulloso. Esos suspiros son de cuidado. Puede ser que el caballo todavía está bronco, lo están arrendando y hay que tener cuidado. Ese bufido que él despide de su nariz, probablemente significa que todavía no está adaptado al ser humano y lo que puede pasar es que de pronto se dé la vuelta y remate con una buena patada. Bueno, un dato extra. Pero algo así, amigos, algo así como este caballo, era el caballo prieto afamado del fierro de la Sauceda. Sí, hasta parece que está evocando al generalísimo Pancho Villa. Sí, amigos, de lo que les quiero hablar en realidad en este video es que de aquí, de la Sauceda, Jalisco, en esta ex hacienda que está aquí a mi costado, es donde nació el potrillo. El potrillo que le dio vida a corridos como caballo prieto afamado, el siete leguas y caballo prieto azabache. Si hasta pareciera que fuera un descendiente de ese caballo, su relinchido al viento como si llamara a su amo, Francisco Villa. Y es que el caballo prieto azabache, el siete leguas que es el mismo, o caballo prieto afamado, quedó huérfano de padre, es decir, de dueño. Cuando mataron a Pancho Villa, el caballo quedó con vida. Pero la historia de eso es todavía más sorprendente. No, 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 no. Una alusión de este potrillito que está aquí como monumento en la plaza principal de la Sauceda, aquí en Jalisco. Y al pie, Cipriano Aguilar Cisneros hace una oda a Francisco Villa y le brinda unos versos muy bonitos, pero destaco uno. El centauro del norte te llamaron por formar un binomio con tu cuaco. Tus cronistas, conociéndote, hallaron que las escuelas tanto te importaron que por ellas peleaste cual cosaco. Esta es la alusión del potrillito que llegó a tal grado de lo siguiente. Caballo prieto afamado de la Sauceda, Jalisco. Traes el fierro bien marcado, el color acarbonado y el genio, poquito arisco. Empieza tu gran historia del año 15 en abril, pues te llenaste de gloria penetrando en la memoria de aquella guerra civil. Este año y fecha presente, Palomar es el patrón. Luis Cisneros, un teniente a quien, por saber valiente, lo manda a ver a Obregón. Monta presto en ti, mi prieto, y tú, con cascos ligeros, emprendes aquel gran reto con Celaya, como objeto para entregar los dineros. Los esperaba Obregón. Cuaco y jinete cansados bajo oscuro nublazón, fueron puestos en prisión por los famosos Dorados, interceptados por Pancho Villa, por supuesto. En la hacienda de Sarabia son prestados a Pilla. Pide el teniente con rabia en una decisión sabia, ser fusilado en tu silla. Ante el pelotón de muerte, el teniente rumora, haz una bonita suerte, qué fantástico fue al verte, Villa de ti se enamora. Antes de la voz de fuego, sin esperar un momento, por tu cariño y apego, te lanzaste como ciego tan rápido como el viento. Herido con tres plomazos, las siete leguas corriste, los dorados tras tus pasos, con blasfemias y balazos, sabían que no te moriste. Te hallaron muy mal herido en Salamanca, en un huerto, te hicieron con paja un nido, y te curaron con cuido. El teniente ahí fue muerto. En carreta cual camilla, sin dilatación ni treguas, te llevaron ante Villa. Ya sano te echó la silla y te llamó el siete leguas. Y perdieron la batalla, al centauro venció el manco, fue su desgracia en Celaya. Pero tú diste talla con tu gran porte y tu tranco. Villa te llevó con él a su hacienda el canutillo. Ahí como amigo fiel, fuerte y duro, como un riel, engendraste aquel potrillo. Potrillo pinto con suerte de la yegua vendaval. Fue como volverte a ver tu hijo. Trascendió tu muerte y tu fama allá en Parral. En julio del 23 te quedaste huerfanito. Matan a Villa entre diez y ya sin dueño esta vez, solo y sin cumplir, solo y sin cumplir tu mito. La suerte se quedó en ti. La gente en el mundo rueda. Un arriero de Tepic. Conocí el fierro de aquí, de la Merita Sauceda. Y de ahí amigos salieron más corridos. Pero caballo prieto afamado, caballo prieto azabache y el siete leguas son este gran caballo del fierro de la Sauceda. De la crianza de los Palomar fue que este caballo terminó en las manos y riendas de Pancho Villa. Y sí, por lo que estoy entendiendo, aquel caballo que está allá, ese potrillito, viene siendo hijo del siete leguas. Qué gran historia, ¿no creen ustedes amigos? Realmente una historia sorprendente. Un caballo que trascendió por su gallardía, por su energía, por su brío, por ser arisco. No cualquiera lo montaba. Aquel teniente que se hizo dueño de él, cómo acabó en sus manos, no se sabe. Pero aquel teniente se hizo dueño de él. Fue fusilado. Si quieren saber su historia, escuchen el caballo prieto azabache. Cuando iban a fusilarlo y que el teniente dijo, yo quiero ser fusilado en mi caballo prieto azabache. Pancho Villa estaba presente. Se dio cuenta de lo que sucedió. Vio tales rasgos en el caballo que le encantaron que mandó a sus dorados por él. Lo curaron y después Pancho Villa se hizo de él. Qué bonita historia amigos. Y es aquí en La Sauceda, Jalisco, muy cerquita de Cocula, muy cerquita de Acatlán de Juárez. En este recorrido encontré este tesoro que les quise compartir. Si quieren ver más videos sobre esta hacienda La Sauceda, no se los pierdan. Los haré disponibles en Facebook y también en YouTube como la vida del rancho. Así que no se pierdan nada más de este detalle de lo que fue la hacienda La Sauceda. Ya conocimos lo que fue el caballo prieto azabache, el caballo prieto afamado, el caballo siete leguas que son el mismo pero con una gran historia. Creo yo, para mi gusto, el caballo más famoso de México con más corridos. Así de sencillo. Gracias por verme. Si quieren ver más historias, sigan el contexto de esto en mi Instagram. me encuentran como antoniomarco.mx Los espero. Muchas gracias. Antes de que se me pase un dato extra para todos los amantes de los caballos, gente de a caballo, en este lugar todavía se conserva cierta línea de esos caballos. ¿Sí? El caballo que vimos ahí, ese prieto azabache, es un caballo que proviene de estas líneas. Todavía se vende incluso el semen de estos caballos aquí en esta área. ¿Cómo investigar? Bueno, me voy a dar a la tarea así que no se pierdan del contenido porque me voy a dar a la tarea de investigar cómo conseguir eso, el dato y pasárselos por aquí por supuesto en estas redes. ¡Gracias!